Hola, sean bienvenidos a Laboratorio, un programa en el que podrán experimentar nuevas sensaciones cada semana. En este intenso verano que vivimos, la música y la recreación caracterizan a este espacio muy solicitado por jóvenes y otros no tan jóvenes que gustan del baile y pasar un buen rato entre amigos. Así es, desde la quinta edición del Festival Verano en Tibacoa transmitimos hoy un evento único que se celebra cada año en el litoral norte de la provincia de Mayabeca. Así que no cambien el canal, porque este es uno de esos programas que no se pueden perder por nada del mundo. Tendremos buena música y al final, en la sección La Figura, pasamos a varios de los artistas que participaron en este evento. Así es, y como cada semana te presentamos a una joven que será la protagonista de esta emisión. Y ahí está. Hola. Hola, soy Mireli Rodríguez, programadora de la Dirección Provincial de Cultura. Y como organizadora del evento les voy a estar contando sobre Verano en Tibacoa, ahora unos adelantos musicales. En este verano hemos vivido nuevas experiencias y a pesar de que ya estamos en el mes de agosto, todavía quedan razones para disfrutar. Seguimos con este clip que hemos escogido para la portada musical de la tarde y que identifica a esta etapa estival. Yo traigo en la mochila una isla de razones. Yo traigo en la mochila una isla de razones. Yo traigo en la mochila una isla de razones. Seguimos con este clip que hemos escogido para la noche, en la mochila una isla de razones. Yo traigo en la mochila girasoles y te regalo mil colores Y también traigo este canto que levanta corazones Despejando la mirada, regalándote ilusiones Si te digo amor, si te doy mi fe, si pregunto por la felicidad y la virtud Despejando la mirada, regalándote ilusiones Si te digo libertad y la voluntad de hacer Despejando la mirada, regalándote ilusiones ¿Y dónde está la juventud que dice? Despejando la mirada, regalándote ilusiones Sobran razones Cuba, 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 Cuba Viste lo que te dije Si te digo amor, si te doy mi fe, si pregunto por la felicidad y la virtud Despejando la mirada, regalándote ilusiones Despejando la mirada, regalándote ilusiones Llega la quinta edición del festival Verano en Jivacoa Que se celebra cada año en la playa del litoral norte de Mayabeque Un evento muy esperado por los jóvenes de nuestra provincia y de gran parte del país Más de 25 mil jóvenes asisten cada año a este festival Que ofrece la posibilidad de disfrutar de buena música En un ambiente de playero, de alegría, respeto, diversidad y recreación La arena rodeada de casas de campaña es uno de los sitios preferidos La música no se detiene ni el baile tampoco Es la ocasión propicia para compartir con las amistades y conocer nuevas Es este un punto de encuentro para volver a ver amigos de la escuela De todas partes del país e incluso algún que otro amor pasado y que puede tornarse real Como es habitual tres escenarios dejarán escuchar rap, rock, música fusión y electrónica Esta última es la melodía que distingue al evento Y por supuesto los artistas invitados son lo mejor de la música cubana en estos géneros Pero sobre ello que sea la protagonista quien nos cuente Hacemos una pausa y vamos a conocerla El evento Verano Jivacoa en su quinta edición Retomó los tres escenarios de siempre El de la playa dedicado a la música fusión Donde se presenta David Blanco como ha ocurrido en otras ediciones Easy Flores que va a estar por primera vez Arnato y su talismán que es la segunda vez que se presenta También tenemos el escenario de música electrónica con los DJ más destacados del panorama musical cubano Y el escenario de hip hop y de rock donde se presentan también los exponentes de este género Que prefieren los jóvenes de Mayabeca y de todo el país Porque es un evento que atrae público de diversas provincias del país El evento Verano Jivacoa es un buen escenario para el esparcimiento de los jóvenes Donde tenemos varias opciones, tenemos la playa, tenemos la diversidad de géneros musicales Como es un evento que atrae tanta gente podemos conocer nuevas amistades, compartir entre amigos Yo cumplo la función de programadora provincial desde la Dirección Provincial de Cultura Organizamos directamente los grupos que vienen, el aseguramiento En sentido general todo junto con el Instituto Cubano de la Música, la empresa de gira Es un esfuerzo muy encomunado para que este evento salga bien cada año La cultura de guía como parte de mi servicio social desde la graduación de estudios socioculturales Donde estudié 5 años y bueno, después del servicio social seguí trabajando aquí y me gusta mucho El público este año está mucho más complacido que años anteriores Porque la diversidad de género es mucho más grande Hacemos el intento porque las agrupaciones sean del gusto de los jóvenes A partir de las encuestas que se hacen cada año y bueno, este año están bastante complacidos Algunos artistas profesionales ya son habituales en Verano de Ibacoa Que muchas veces aunque no estén dentro del programa piden venir Siempre están al tanto de todo lo que pasa aquí entre ellos, David Blanco, Ernesto Es importante hablar también de los DJs porque la música electrónica es el sentido de este evento Y es un lugar donde promocionan las últimas producciones que tienen Y que el público también está muy complacido porque definitivamente gusta mucho ese género El evento Verano de Ibacoa invita a todos los jóvenes que siempre vienen A los que nunca han venido a participar en esta edición y en las venideras Nunca en todo el año el litoral norte de Mayabeque recibe a tantos jóvenes como en los primeros días de agosto El festival Verano en Ibacoa invita y los amantes de la música alternativa acuden Para llegar hasta la playa se han habilitado ómnibus permanentes, incluso Lianet en la madrugada Desde La Habana, Matanzas y los 11 municipios de la provincia durante viernes, sábado y domingo También están garantizados los servicios gastronómicos, el suministro constante de agua potable, la asistencia médica y la presencia de salvavidas Y aunque los jóvenes que participan en el festival dedican poco tiempo para descansar El litoral norte de nuestra provincia cuenta con seis bases de campismo Y las más cercanas ya tienen para esta fecha a tope sus capacidades de alojamiento Pero eso no es un problema ¿No? No, claro que no Están habilitadas 200 nuevas casas de campaña a precios muy módicos Lo que hace de esta una experiencia única Veamos qué opinan los jóvenes que participan en este festival El festival Verano en Ibacoa es muy importante para la juventud Sobre todo para aquel público que gusta la música electrónica Es un espacio dedicado esencialmente a la música electrónica, música fusión, al rock Que aunque todos estén en el mismo espacio, cada uno tiene su pedacito y lo comparte con los demás Es un espacio que reúne a todos los jóvenes de nuestra provincia y los que no son de nuestra provincia también Donde se encuentran, comparten, hacen anécdotas porque hace mucho tiempo no se ven Pueden disfrutar de la música alternativa, música sana Bueno, verdaderamente Verano en Ibacoa en su quinto aniversario ha hecho otro ambiente, otra propuesta Ha estado más organizado, el comité organizador ha pensado mucho este festival en función de los jóvenes Y con la participación de los jóvenes También es una de las ideas que estuvieron emanadas del segundo congreso de la asociación Hermanos Aís Donde se pudiera vincular el movimiento de la vanguardia artística de la promoción de la cultura cubana De lo que hacen los jóvenes en nuestra provincia y así se ha visto Nuestros DJs hicieron presentaciones acá en este festival Verano en Ibacoa DJ Yoshi y DJ Dani estuvieron en los dos escenarios Durante el evento suceden muchas cosas Pero lo más notorio es las iniciativas propias que uno tiene Por ejemplo, el primer día cuando nosotros llegamos dijimos Bueno, vamos a pintarnos letreros Y salimos con temperas y nos pintamos Soy Cuba, yo amo a Cuba Es decir, utilizamos muchas cosas Es decir, propaganda gráfica en el cuerpo Que la gente, es decir, dado el espacio se da Hace tres años consecutivos que vengo al evento Y el festival ha crecido Tanto en público como en la calidad de las propuestas musicales que se presentan Es un ambiente sano Uno viene acá y uno ve muchas cosas Muchas cosas buenas e impresionantes Y lo fundamental es, primero, que uno se encuentra con amistades Y lo otro es que se hacen amistades Y la relación que se crea, el ambiente Uno disfruta, baila, comparte Unos invitan unos tragos Quizás otros unos helados, unos refrescos Y uno crea un ambiente de amistad, eso es lo bueno Y para eso es verano en Jivacoa también Bautizado por la juventud como la mejor fiesta de Cuba El festival verano en Jivacoa es organizado por la Dirección Provincial de Cultura En Mayabeque Con la colaboración del Ministerio de Cultura Y el Instituto Cubano de la Música Y como ya te habíamos dicho Los artistas invitados a esta gran fiesta Son lo mejor de la música en Cuba En los géneros rap, rock, fusión y música electrónica Ahora les propongo conversar con uno de los buenos amigos de nuestro programa En la sección La Figura Una de las agrupaciones que siempre repite en verano en Jivacoa Sin duda alguna es Gitanos Así que tengo el enorme placer de conversar esta noche con su director Michelle Hernández El placer es mío, el placer es mío Michelle, bienvenido al programa porque sin duda alguna tú eres uno de los mejores amigos de nuestro programa Bueno, yo al menos espero eso, al menos espero eso Hace rato que no, que no vine al programa Pero la verdad, bueno, el año pasado en Jivacoa me parece igual aquí Pero es un placer estar acá con todo este publicazo Y por supuesto con todos ustedes, ya que sí ¿Qué les motiva a Gitanos a participar en este megaevento? Mira para allá, mira para allá Todo eso, todo eso Es que mira, hemos estado en muchos eventos Piñacolá En unos cuantos años se me olvida Pero verano en Jivacoa tiene un swing especial Tiene gente con tremenda onda Funciona mucho, la gente le gusta lo que hace Gitanos A mí me gusta mucho como el público reacciona con lo que hace Gitanos Es maravilloso Sabes que yo había estado el año pasado Anteriormente nunca me habían invitado Y bueno, parece que gustó y me acaban de invitar de nuevo este año Entonces una vez más acá en Jivacoa Y espero que nos vaya tan bien como el año pasado De verdad Ustedes van a ver a Gitanos ahora mismo Porque aquí te presentamos una selección de lo que sucedió esta noche Aquí mismo con Gitanos en verano en Jivacoa Gracias, Miche, por habernos acompañado Nosotros seguimos en el laboratorio Hemos quedado con Gitanos en verano en Jivacoa Y aquí mi presencia fue ese prometido que venía a ver si te hubiera prohibido Esto dice que el camino de la separación Si tú no sabes cómo es, no se hace a mi corazón ¡Oye! Cuando te acerrase a mí Recuerdo como me frenaba yo a ti Me acerdo con cara a la luz Me acerdo con cara a la luz Yo escucharte, recuerdo Mi corazón A mí Recuerdo como me frenaba yo a ti Recuerdo como me frenaba yo a ti Recuerdo como me frenaba yo a ti No escucharte, recuerdo No escucharte, recuerdo No escucharte, recuerdo No escucharte Pero si de artistas se trata, esto no es todo Ahora mismo les presento a otros de los que participaron en este evento Estoy muy contenta La cantidad de gente que hay en este lugar es increíble Y me parece que las fiestas y los conciertos van a ser bien buenos Yo por lo menos lo voy a disfrutar muchísimo Y estoy contenta Quinta edición y bueno aquí estamos compartiendo con todo el mundo ¿Qué va a suceder esta noche? Bueno pues nada Yo voy a dar una vez más de mis cosas, de mis temas De lo nuevo que está pasando con el último material discográfico Y bueno nada Y también los temas que ya la gente conoce Que es imposible que no se hagan una vez más ¡Suscríbete! 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 Total que empúa La música rock también tiene su espacio en este festival de verano Así que voy a conversar ahora mismo con Dionisio Arce Director del grupo Zeus Bienvenido a este espacio Dionisio Buenas noches Oye, cuéntame, ¿qué le motiva a la agrupación participar en este evento? Bueno, esto es un evento que nosotros lo tenemos dentro del circuito anual Siempre llevamos alrededor de 5 años, 4 años repitiendo todos los años este evento Y a nosotros nos motiva mucho porque entendemos que es un evento que tiene mucha diversidad dentro de la cultura O sea, no solamente nos dirigimos a un público de metal, sino a un público bastante alternativo Con Juan Carlos, director de Combat Noise, conversó también esta noche Cuéntame, Juan Carlos, ¿es la primera vez que participan en este evento? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, es la primera vez que estamos aquí en Rodillas Esto, cuando llegamos, bueno, no esperamos ver tanta gente Tanta gente que le gustara la música que hacemos, ¿no? Las bandas cubanas de rock Pienso que va a ser un evento, bueno, este en especial, un evento que va a sobresalir sobre los demás Sí, sobre los demás que se han hecho aquí en Rodillas Y creo que es una oportunidad para la juventud para que venga aquí a divertirse y pasarla bien Sé que tienes que subir al escenario ya, así que gracias por habernos acompañado Y entonces, arriba Y entonces, arriba Y entonces, arriba Están llegando los artistas a verano en Jibacoa Y este, con el que voy a conversar ahora mismo No le hemos dado la posibilidad aún, ni tan siquiera De bajarse del OVNUS Así que, es un gusto poder conversar en el laboratorio con David Blanco Uno de los artistas más reclamados por el público de este festival David, bienvenido a nuestro programa Siempre nos ha ido muy bien, nos hemos divertido muchísimo Esto es un público muy variado Hay todo tipo de gente aquí Y eso es algo que a mí me motiva Que a los pachangueros sigan con nosotros conectados en el laboratorio Porque en esta misma guagua voy a conversar con otro de los blancos Con Ernesto, así que acompáñame Acabadito de llegar a verano en Jibacoa También está Ernesto Blanco Con quien converso en la sección La Figura Oye, hace muy poco estuviste en el programa Pero bueno, dime ¿Qué significa estar en este festival? Esto es un momento Primero un saludo para todos los que nos están viendo Un saludo para todo el público acá igual Esto es un evento que siempre se espera Agosto, cuando llega julio Uno sabe que ya nos va a invitar a Jibacoa Y siempre los conciertos son magníficos La energía del público Es un concierto multitudinario increíble Al lado de la playa, arena Todo el ambiente caribeño que necesitamos A mí me encanta Siempre espero esta fecha con mucho desespero No lo veo como un trabajo Vamos ahí a trabajar, a tocar No, no lo veo como algo de que estamos en vacaciones Pero estamos tocando también aquí ¿Y qué es lo que más te gusta de este festival? Bueno, precisamente eso Que estamos al lado de la playa Que podemos terminar el concierto sudado Y bañarnos un poquitico Y todo el ambiente de la gente Es un ambiente muy sano Hay una disciplina social increíble Respeto con los artistas Imagínate tú Agradecer a todas las autoridades Siempre hay una muy buena organización Y yo lo disfruto mucho Me la paso muy bien aquí Bueno, ahorita nos decías Que iban a haber sorpresas ¿Nos puedes adelantar alguna de ellas? ¿La sorpresa? Ya somos nosotros No, yo creo que la sorpresa Siempre en estos lugares La mayoría del público Desea mucho siempre vernos A mi hermano y a mí juntos Y esto es uno de los pocos lugares En el país donde coincidimos ambos Él con su banda Y yo con la mía Entonces pienso que la sorpresa Va a ser eso Un momento bastante Lo que pase arriba del escenario La sorpresa será lo que va a pasar Entonces ya lo saben Los Blancos David y Ernesto Se unen Esta noche En verano En Ibaocoa Gracias por acompañarnos De verdad que sí Muchas cosas buenas Nosotros seguimos Detrás de lo que sucede Esta noche En este super festival Acompáñenos ¡Suscríbete! 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 Te pido, te vas a caer, dame tu nombre Te pido, te vas a caer, dame tu nombre Te pido, te vas a caer, dame tu nombre Te pido, te vas a caer, dame tu nombre Es la fuerza que llegues a poder actir Cambia el rumbo de tu vida, vuelve a ser feliz Te pido, te vas a caer, dame tu nombre Por encima de ti estás, dame tu nombre En el camino tienes atrás, clava tu nombre Esclava tu nombre Cuba, Sabuya Viva Coa Te pido, te vas a caer, dame tu nombre Te pido, te vas a caer, dame tu nombre Te pido, te vas a caer, dame tu nombre Si buscas un espacio para disfrutar de la buena música Un ambiente playero para compartir con tus amistades Y vivir experiencias increíbles Acércate a la mejor fiesta de Cuba El festival Verano Viva Coa Y si te gustó el programa de hoy, ya sabes Regresa la próxima semana a esta misma hora Para juntos experimentar nuevas sensaciones en el laboratorio Chao, chao Laboratorio Experimenta nuevas sensaciones Toda la semana, la figura, entrevistas, secciones de conteo y pared Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Ni quedarme en la oscuridad Apartaré los lamentos, probaré un nuevo aliento Y echaré a andar Y echaré a andar No me voy a quedar Atrapado en la soledad Cruzaré tu desierto Buscaré bien adentro Las fuerzas para llegar Porque siempre